¿Qué tal? Yo soy Augusto Flaxon Jackson Macarister III, y tal vez me conozcan como el CEO de Laboratorios Oscuros. Hoy vengo a hablarles con pena mi corazón debido a los rumores extraños sobre los experimentos fallidos que tuvimos. Tengo que admitir que nos duele mucho ya que muy poca gente habla de los experimentos exitosos que tuvimos. 3 de nuestros sujetos de prueba, 2 de nuestros experimentos de prueba, sobrevivieron y están viviendo plenamente. Ahora procesan comida con menos órganos que antes, dejando espacio para órganos nuevos que nosotros vamos a desarrollar y vas a poder conseguir. Laboratorios Oscuros, cuidamos a tus seres queridos, quieras o no. El verdadero poder tiene que ser bien utilizado, y nadie está más capacitado que los Ventrue para ser uno. Desde las épocas de los reyes, hasta dueños de compañías multinacionales, los Sangre Azul, siempre se mantuvieron en las esferas más altas de la sociedad. ¡Vamos a los vampiros de cerca y cerca! ¡A este gran consul vampírico de este gran vampiro. Para encargar sobre a estos tres asustados. ¿Acasustados de qué? Puedes preguntar. ¡Mujer a la muerte! ¡Vampiros de la muerte! ¡Vampiros de la muerte! Desde las primeras noches, este clan defiende las tradiciones como modo para sobrevivir, y es por esto que son uno de los pilares de la Camarilla. Hoy vamos a crear a Vanessa, una despiadada empresaria que hizo su fortuna en el rubro inmobiliario. Su atributo principal es el social, algo que tuvo que aprender a desarrollar en los negocios. Para su tipo de depredador, vamos a elegir Reina del Ambiente. Entre la gente de trajes, ella es una suerte de celebridad con un toque único para las negociaciones y los contratos. Esto nos va a permitir alimentarnos de una subcultura en particular, y a Vanessa le interesan los abogados, sobre todo aquellos que se acercan a hacer negocios con ella. Sé lo que estás tratando de conseguirme salvar a un abogado vampiro, pero no voy a luchar. ¡Suscríbete la verdad! ¡No puedes ganar la verdad! ¡No más preguntas más! Como méritos, vamos a tener recursos, para empezar con una buena cantidad de dinero y bienes. También vamos a tener contactos, gente que ande por ahí que nos pueda solucionar problemas que no podamos nosotros. En cuanto a los defectos, vamos a tener el viejo y querido adversario y charlar con el DM para generar algo interesante que nos lleve la contra. Vanessa siempre fue una persona solitaria, pero esto no la excluye de tener pilas de toque. Su mentora de marketing es una profesora de la universidad que da clases de economía. Ella la respeta mucho, al punto de considerarla una de las mentes más brillantes del país en cuanto a los negocios y les consulta antes de algunas reuniones. Tal vez lo sabe ella sola, pero el dueño del restaurante al frente de su edificio es muy importante para ella. Cuando se juntan charlas de cosas que pasan en el barrio y ella le da trucos de negocios que él puede aplicar y de hecho lo hace gratis. Por último tiene a Susana. Ella trabaja en uno de los bancos que tiene negocios con su empresa y siempre aprecia que Susana esté dispuesta a trabajar hasta altas horas de las noches para satisfacer a su clientela. Las disciplinas del clan son dominación, fortaleza y presencia. Como siempre empezamos con dos puntos en una, un punto en otra, más lo que nos da el tipo depredador. Dominación es la disciplina por excelencia del clan de los reyes. El primer punto nos va a dar nublar la memoria, para asegurarnos que toda la gente tenga la información correcta. El segundo punto nos da mesmerismo, para darle órdenes complejas a nuestros objetivos y que las cumplan. Mina, tú estás en el clóset. Abre la puerta y salga. Ahora cambie a la puerta de la terrorista. Cuidado por el dedo. Y nuestro tipo depredador nos da un punto más en esta disciplina, que nos permite tener directriz sumergida, haciendo que podamos hipnotizar a nuestras víctimas al punto de que se conviertan agentes durmientes. Luego tenemos fortaleza, la disciplina para resistir todo. Con este punto ganamos mente imperturbable, para mantener la calma en las situaciones más complicadas. También tenemos presencia, que es una disciplina importante para el clan, pero Vanessa no está interesada en esto, por lo menos por ahora. Anotamos la previsión del clan. En el caso de la sangre azul, es solo poder alimentarse de un tipo de persona. Alimentarse de otro tipo de persona puede llegar a que vomite la sangre y no gane ningún beneficio por todo lo que sucedió. Como siempre, calculamos fuerza de voluntad, salud, buscamos una imagen y ya está. Tenemos a Vanessa y su hoja de personaje. Los Ventrue son un clan de orgullosos y ambiciosos vampiros, con mucho poder historia. Lo único que se compara a su ambición es su rencor. Así que no van a querer ganarse uno como enemigo. Puede ser terrible. La pregunta del día para ustedes es ¿Qué Lord Vampiro les gusta más? A mí me sorprendió mucho Charles Bromley de Daybreakers. Todas las actitudes de Ventrue en ese personaje. El próximo video es el de los K-Tiffs, así que suscríbete al canal para no parártelo. Nos vemos en el próximo video. Como ya saben, antes de los bloopers queremos hablarles de nuestro Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar la calidad de los videos un montón. Y como tenemos la aventura en Twitch y queremos mejorar la calidad del stream, los invitamos a sumarse a nuestro Patreon. Van a encontrar beneficios como paquetes temáticos de mapas, elegir el video de la semana, acceso anticipado a los episodios de nuestra aventura y, para los taberneros, un podcast exclusivo con nosotros. De todas maneras, como ya saben, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos y redes sociales para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. No te vas a poder defender de los dinosaurios ahora. Cualquiera puede enojarse con una mamón. Y si quieren que hacerlo con fuerza es como... Estoy esperando a que no veas. Laboratorios oscuros. Reinventando la biología humana desde 1832. O más. Desde 1120. Antes de Cristo. Pensando en vos. Eso suena regla anónimo. Vos depositás tu confianza en... Algo así como... Vos ponés tu confianza en el corazón. Nosotros lo llamemos del huevo. Al Cire del Cire. Tipo, tu Cire Abuelo se enoja mal. Y está todo mal. Conoce ese tipo de persona. Y te hacen tipo... Lo único es... Pueden mandar a matarte, pero generalmente se dedican a hacértela bien posible. Tipo, que te vayan a tirar piedras mientras vos estás durmiendo en la ventana. No. Cuéntralo el sol. ¡Yeeeeeeey!